No lloro solo por llorar Quiero la vida entera con reír Fácil es decir que sí Qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto Y tú no me dejas en paz Porque vuelve a meterte en mis pensamientos Acaba con la poca fe que me queda Para vivir Y es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Por tu forma de ser y diciendo que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelve a meterte en mis pensamientos Acaba con la poca fe que me queda Para vivir Y es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso ¿Para qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su maldolazo Nos pique el cabello Y se acabe lo bendido Y los años Que no admiten en ganidos Los dejen sin querer Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Estoy pensando Y no merece Que no piense Estoy pensando Y cuando llora y te ando No, 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 que vano Me conmueve, no Estoy pensando Fallece Fuiste en pura que fallece Estoy pensando Que mi corazón Dijo que no Y yo te repito Que no Y no, no, no Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Estoy pensando Salsa Salsa ¡Ven, ven, ven! Estoy pensando Tú me enseñaste El truquito Mamita Estoy pensando Mira el resultado Mira el resultado Míralo, 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 míralo Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh Inclusivo Míralo, míralo, míralo 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 Gracias.